El comedor de Nuestra Señora del Carmen se muestra a favor del plan de integración para las personas sin hogar que ha elaborado el Ayuntamiento de Zaragoza. Este comedor atiende a 170 usuarios cada día y reparte más de 62.000 comidas al año. Bantierra, principal entidad de crédito aragonesa y perteneciente al grupo Caja Rural, ha firmado un convenio de adhesión al centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. El Real Zaragoza recibe al Numancia este sábado a partir de las 6 de la tarde en lo que será un duelo a vida o muerte por clasificarse para la final del playoff de ascenso a primera. La Romareda se llenará y no se puede fallar. El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado esta semana un plan de integración para las personas sin hogar. Una de las entidades que ha colaborado en la elaboración de este proyecto es el comedor de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Su trabajadora social, Lucía Capilla, repasa las funciones de este centro. Este es un comedor social donde se atiende a una media de 170 personas al día y ofrecemos comida a la hora de comer, al mediodía. Aparte de comer, nosotros lo que ofrecemos también es intervención social, conocemos a la gente e intentamos de que esa persona no tenga que venir a un comedor social. Intentar mejorar en su situación en la medida de lo posible. Y precisamente una de las personas que ha visto mejorada su calidad de vida es José. Nos lo cuenta. Vengo por las mañanas, sobre las 10 más o menos. Ya llevo bastantes años viniendo aquí a comer. Al principio venía a comer porque estaba en la calle, no tenía ningún sitio donde ir. Estaba tirado por las calles, no tenía casa, no tenía nada. Me enteré que había un comedor, vine aquí y desde entonces llevo aquí casi 7 ó 8 años. Y hasta ahora estoy como voluntario, vengo a ayudar por la mañana, saco los cartones, ayudo en lo que me digan a las cocineras, pongo el comedor y ayudo a la gente. Aquí estoy muy a gusto, con la gente, con los voluntarios, con la asistencia social, me ayuda mucho y hasta ahora lo llevo bien. Y gracias a ellos llevo una mejor vida y no estoy por las calles, no paso hambre, me siento acogido aquí y estoy muy bien. Lucía Capilla también ha querido mostrar su satisfacción con las 60 iniciativas que se pretenden llevar a cabo en este plan de integración. Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en este proceso de participación para la elaboración del plan. Hemos asistido a dos sesiones junto con otras entidades que trabajamos con Personas sin Hogar aquí en Zaragoza. Y bueno, la visión en principio es optimista, lo que pone en el plan, las líneas de actuación están muy bien. Para nosotros es muy importante ya que en el Ayuntamiento se hable de Personas sin Hogar, que hasta ahora éramos el colectivo más excluido de todos. El comedor del Carmen reparte a lo largo del año 62.000 comidas para 1.000 usuarios diferentes. Interpeñas da por perdido para este año el que ha sido su hogar en las últimas fiestas del Pilar y ya busca alternativas. El Ayuntamiento celebra ayer una mesa de contratación para saber quién ocupará el espacio Z de Valdespartera durante los próximos cuatro años. El vencedor del concurso público fue claramente el promotor musical Michel Pérez, mientras que la oferta de Interpeñas se quedó en tercera posición. Así, a falta de la confirmación oficial de la adjudicación por parte del consistorio que saldrá a lo largo del día de hoy, los peñistas tendrán que buscar una ubicación diferente si quieren tener su espacio propio en las fiestas. El presidente de Interpeñas, Braulio Cantera, dio por hecha la victoria de Michel Pérez y anunció que buscarán una alternativa. No quiso concretar cuál podría ser la solución, pero resaltó que hasta ahora siempre ha habido Interpeñas y que van a luchar hasta el último minuto porque las peñas puedan tener un pabellón propio en las próximas fiestas del Pilar. Sobre las opciones que hay de que esto ocurra, mostró sus dudas sobre la posibilidad de gestionar el recinto de Parking Norte, ya que este aún no ha salido a concurso y a cuatro meses del inicio de las fiestas no hay indicios de que la licitación vaya a salir. Cantera tampoco vio demasiado viable llegar a un acuerdo con Michel Pérez en el espacio Z, ya que el objetivo de Interpeñas es tener y gestionar su propio espacio festivo. A la espera de la confirmación, Michel Pérez prefirió no adelantar cómo será el recinto ni qué grupos actuarán, pero de momento se sabe que la carpa de Valdespartera tendrá durante los próximos cuatro años un aforo de 25.000 personas, 6.000 más que en las últimas fiestas. La tristeza, los nervios o la falta de sueño no son una enfermedad. Mejora tu salud con hábitos saludables y evita el abuso de fármacos. Cada año en Aragón gastamos más de 400 euros por habitante en medicamentos. ¿Son todos necesarios? Solo son eficaces y seguros si se toma los adecuados en el momento necesario y en la dosis justa. Evita medicar tu vida y sigue el consejo de tu médico o farmacéutico. La vida es mucho más que pastillas. Gobierno de Aragón. Ven a descubrir Azarina Fusión y su ilustre barra. Desayuna con fuerza eligiendo uno de nuestros 45 minis. Para comer, pescados y carnes a la brasa y menús degustación de temporada. Y en invierno también puedes disfrutar de nuestra terraza climatizada. Azarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Teléfono de reservas 976-09-66-06. En Zaragoza Orly es el nombre de tu tiempo libre. Alquiler y venta de caravanas, autocaravanas, campers y remolques tienda de las mejores marcas. Primor, Naus, Stergeman, Zen, Kayak, Comanche, Pilot. También boutique de accesorios y recambios. Todo ello a precios competitivos. Ven a vernos a Orly, carretera de Huesca, junto a Rotonda de la Mar. ¿Está pensando en hacer una reforma en su vivienda local o comunidad? En Coal Reformas lo hacemos. Desde la obra más sencilla hasta la más alta calidad. Vea su baño y cocina en realidad virtual. Su reforma como siempre imaginó. Mejoramos cualquier presupuesto. Más de 35 años de experiencia. Coal Reformas, avenida Goya 16 o 3w.coalreformas.com Cuchillería San Gil, la de toda la vida, le sigue atendiendo en su nueva ubicación. Méndez Núñez 24, nueva imagen con la profesionalidad de siempre. No se confunda, en el tema del cortar hay que acudir a los mejores. Méndez Núñez 24, la de toda la vida. También en Facebook, Cuchillería San Gil, la de toda la vida. Evocando a los aires del sur, la pesquería de Monumental, taberna marinera. La mejor elaboración de producto fresco. La pesquería, arroces, frituras, los pescados y mariscos con el toque monumental. En calle Zurita 18, la pesquería. Los planes de pensiones son un complemento para tu jubilación. Y tu jubilación no puede tener una rentabilidad mediocre. Diferentes estudios demuestran que en España muchas veces se han tomado malas opciones en los planes de pensiones y no han tenido unas rentabilidades adecuadas. Esto ha pasado a veces por unas comisiones excesivamente elevadas que no están bien justificadas o por productos mal elegidos. Desde fondos.com te podemos ayudar a tomar una buena decisión que consiga que tu jubilación tenga una rentabilidad adecuada. ¿Tu agenda está llena de bodas y eventos donde no sabes qué ponerte? Entonces, ¿por qué comprar si puedes alquilar? En la trajería podrás alquilar tu chaqué, frac, smoking o traje para ser el más elegante sin que tu bolsillo se resienta. No esperes más y ven a reservar el tuyo. La trajería. Estamos en pleno centro de Zaragoza, en la calle Gil de Jasa 7, junto a Sagasta. Los papeles del pisito, ¿eh? Pero por amor de Dios, mujer, ¿a qué hora me vienen? Esto no se presenta. Así que chapuza, sistema de saludación. Así, mira, mira lo que tengo aquí. ¿Necesitas el mejor aislamiento del mercado? Casas Beru te lo da. Con la garantía de Beru, el líder europeo en ventanas y puertas. En cabañas de Ebro, casas, carpintería y decoración. Si estás buscando la cocina de tus sueños, tenemos lo que necesitas. En Zambi hacemos realidad tu reforma integral. Diseñamos las mejores soluciones para su cocina, baño y armario empotrado. Zambi, más de 35 años a su servicio, ofreciendo la máxima calidad al mejor precio. Visítenos en nuestra web zambicocinas.com o en la calle Tomás Higuera 11. Estamos en la higuera, pero trabajamos bien. En Comidas Artesanas del Dorado preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra, con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web El Dorado Comidas Artesanas o en Julián Sanzi Bañoz 45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. J Salud, somos tu centro de reconocimientos médicos para conductores, animales peligrosos, seguridad, armas y embarcaciones de recreo. Además, somos especialistas en acupuntura médica, psicología, medicina general, nutrición y fisioterapia. Estamos en la J, en la calle Felisa Gale 1, esquina Avenida Cataluña. J Salud, tu centro médico. Instituto Aragonés de Osteopatía, tu futuro profesional en tus manos. Somos líderes en formación en osteopatía, masaje terapéutico y deportivo, medicina china o acupuntura. Además, en nuestro centro de recuperación funcional garantizamos tratamientos a medida y con la última tecnología. Instituto Aragonés de Osteopatía, trabajando por tu bienestar. ¿Quieres ahorrar dinero y que no se te escape volando? En Dícter Ventanas. Disponemos de la mejor carpintería exterior y cerramientos de terrazas y porches del mercado. Distribuidores oficiales de Comerlin con certificado de calidad. Cuéntenos que necesita y pídanos presupuestos sin compromiso. Dícter Ventanas. Calle Toledo 8 o Dícter.es. Dícter Ventanas. Desde 1994, dando confianza y... Zaracopi. Servicio, rapidez y precio. Zaracopi. Copistería, papelería e imprenta. Entrega a domicilio. Oferta especial estudiantes 3 céntimos la copia. Zaracopi. Visítanos en Camino de las Torres 76, en Frente de Agustinos o zaracopi.com. Ven a Zaracopi. Conócenos. DC Casa. Más de 25 años haciendo tus cortinas, estores, colchas y seguimos haciéndolo como siempre en nuestro taller. Para tu casa o empresa trabajamos todos los tejidos. Tapicería tradicional. Atención directa y personalizada. DC Casa en Calle San Rafael 42. Decoramos tu hogar. La entidad financiera Bantierra se convierte en nuevo patrocinador del Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Bantierra, de esta manera con más de 750 empleados y 231 oficinas, está presente en 184 municipios de Aragón, Lérida y La Rioja. El 64% de estos municipios tienen menos de 2.000 habitantes, lo que demuestra la apuesta de la entidad por el desarrollo socioeconómico del territorio. Bantierra, recordamos, forma parte del Grupo Caja Rural, uno de los principales grupos financieros del país, que opera a través del Banco Cooperativo Español y agrupa a la mayoría de las cajas rurales. Asentada siempre en el territorio aragonés, la entidad financiera nació del campo y de los agricultores, como ha recordado hoy en la firma del convenio con el Gobierno de Aragón, su director general, Luis Ignacio Lucas. Ha añadido Lucas que este tipo de iniciativas se identifican plenamente con sus valores, intentar dinamizar y vertebrar el territorio. Por eso, su apuesta por el centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, que ha agradecido en nombre del Gobierno de Aragón el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona. La Dirección General de Salud Pública ha ampliado la población a la que aconseja la vacunación contra el virus del papiloma humano. El objetivo es reducir el riesgo de padecer cáncer cervical, uno de los más frecuentes entre las mujeres. Si bien no existen aún recomendaciones oficiales de vacunación sobre otros grupos de riesgo frente al virus del papiloma humano en el Sistema Nacional, Salud Pública recuerda que existe un amplio consenso científico sobre las ventajas de la vacunación frente a este virus en otros supuestos. Por ello, en concreto, amplía como grupos de riesgo a las mujeres que los últimos 12 meses hayan sido diagnosticadas mediante biopsia de una lesión intraepitelial cervical de alto grado y aquellas hasta 26 años con VIH positivo o ejercen la prostitución. Sobre la mesa está la posibilidad de que Aragón, en el próximo proceso de compra de esta vacuna, decide adquirir la nueva que hay en el mercado que protege contra más genotipos del virus del papiloma humano. La capital aragonesa es una ciudad de cine y eso se vuelve a demostrar con la primera edición del Festival Zaragoza en Corto, que ha recibido un total de 395 obras, de las cuales se han seleccionado 22 trabajos profesionales y otros 7 escolares o amateurs para la fase final. Javier Jimeno es el director con más nominaciones, un total de 3, y nos ha contado cómo es el proceso de elaboración de un cortometraje. Bueno, pues desde la creación del guión, que eso ya te puede llevar prácticamente un año según cómo te lo tomes, luego ya la preparación de todo el rodaje, la búsqueda de actores, localizaciones, el equipo técnico, luego el rodaje y la postproducción, pues es que a lo tonto te puede llevar un año. Los tres cortometrajes de Javier Jimeno, uno de ellos codirigido junto a Mez Bajuis, son Framing, Niebla y Noche de Reyes. Framing es un cortometraje experimental, que es una crítica al uso excesivo de los efectos especiales en el cine moderno, que por eso estamos también muy contentos por que se seleccione, porque no es algo muy fácil de ver, no es muy comercial. Niebla es un corto de corte un poco romántico, que es de una pareja que está con el fondo de Zaragoza del Pilar y la niebla, que es un elemento así muy nuestro. Y Noche de Reyes es un drama en el que una familia pasa la Noche de Reyes, que tienen un niño pequeño y un abuelo que tiene Alzheimer, entonces intentan convivir esas dos situaciones, que el niño lo pase muy bien en la Noche de Reyes, que es la noche más mágica del año para ellos, y que el abuelo también esté bien en esa noche. La gala de la primera edición del Festival Zaragoza en Corto tendrá lugar este viernes a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Historias. El jurado está formado por la directora de la Galería Antonia Puyo, Patricia Rodrigo, el crítico de cine Roberto Sánchez y el representante de la Asociación Cultural Nogará, Eduardo Laga. El ciclo blues armado 2018 termina con una figura tan relevante en los nuevos sonidos americanos como es Pocky Lafarce. Con su mezcla de country blues y western swing hará que su concierto en Las Armas sea uno de los más recordados del año. Su popularidad no ha dejado de crecer desde que Jack White le fichara para su sello en 2011 y apareciese cantando en la serie Warhol Empire, la cita este sábado a partir de las 10 y media de la noche en Las Armas. La argentina Eleni Mandel representa al folk de raíz americana que se funde con el pop en canciones que nos trasladan a la primera mitad del siglo XX donde el jazz se colaba entre géneros y nos premiaba con melodías delicadas, inocentes pero certeras en su objetivo de quedar en el recuerdo para siempre. Podremos verla este domingo en el Centro Cívico de Licias a partir de las 8 de la tarde. Para los niños tenemos el espectáculo de títeres basado en el cuento de Carlo Collodi, Las Aventuras de Pinocho. El famoso muñeco construido por Gepetto vive las más increíbles aventuras para llegar a ser un niño de verdad, hecho y derecho. Será en el Teatro Árbole el sábado a partir de las 7 de la tarde y el domingo hay doble sesión a las 12 y a las 7. Y un plan gratuito para esta noche lo tenemos en el Rock y Blues de la calle 4 de agosto. El grupo madrileño de Booth Devils presenta su tercer trabajo. Han realizado juntos más de 100 conciertos a lo largo de los últimos años, incluyendo una gira europea y formando parte de festivales internacionales. En Comidas Artesanas del Dorado preparamos para llevar un sinfín de plazos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra, con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web El Dorado Comidas Artesanas o en Julián Sanzi Bañoz 45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. Si estás buscando la cocina de tus sueños, tenemos lo que necesitas. En Sambi hacemos realidad tu reforma integral. Diseñamos las mejores soluciones para su cocina, baño y armario empotrado. Sambi, más de 35 años a su servicio ofreciendo la máxima calidad al mejor precio. Visítenos en nuestra web sambicocinas.com o en la calle Tomás Higuera 11. Estamos en la higuera, pero trabajamos bien. Cuchillería San Gil, la de toda la vida, le sigue atendiendo en su nueva ubicación. Méndez Núñez 24, nueva imagen con la profesionalidad de siempre. No se confunda, en el tema del cortar hay que acudir a los mejores. Méndez Núñez 24, la de toda la vida. También en Facebook, Cuchillería San Gil, la de toda la vida. En Orly somos especialistas en prefabricado modular para eventos. Podrás alquilar y comprar módulos, contenedores, sanitarios portátiles y lavamanos autónomos. También módulos bar y cocina, vestuarios para acampamentos agrícolas y ahora casas modulares para terrenos. Y por supuesto, todo a los precios más competitivos. Ven a vernos a Orly, carretera de Huesca, junto a Rotonda de la Maz o en orlynet.com. Ven a descubrir Azarina Fusión y su ilustre barra. Desayuna con fuerza eligiendo uno de nuestros 45 minis. Para comer pescados y carnes a la brasa y menús degustación de temporada. Y en invierno, también puedes disfrutar de nuestra terraza climatizada. Azarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Teléfono de reservas 976-09-66-06. DC Casa. Más de 25 años haciendo tus cortinas, estores, colchas y seguimos haciéndolo como siempre en nuestro taller. Para tu casa o empresa trabajamos todos los tejidos. Tapicería tradicional, atención directa y personalizada. DC Casa en calle San Rafael 42. Decoramos tu hogar. ¡Mmm! ¡Sorpresa! Necesitas toda la protección y seguridad en cualquier situación y casas Beru te la da. Con la garantía de Beru, el líder europeo en ventanas y puertas. Visítanos en Cabañas de Ebro. Casas, carpintería y decoración. ¿Quieres ahorrar dinero y que no se te escape volando? En Dícter Ventanas. Disponemos de la mejor carpintería exterior y cerramientos de terrazas y porches del mercado. Distribuidores oficiales de Comerlin con certificado de calidad. Cuéntenos que necesita y pídanos presupuestos sin compromiso. Dícter Ventanas. Calle Toledo 8 o Dícter.es. Dícter Ventanas. Desde 1994, dando confianza y... Instituto Aragonés de Osteopatía. Tu futuro profesional en tus manos. Somos líderes en formación en osteopatía, masaje terapéutico y deportivo, medicina china o acupuntura. Además, en nuestro centro de recuperación funcional garantizamos tratamientos a medida y con la última tecnología. Instituto Aragonés de Osteopatía. Trabajando por tu bienestar. J Salud. Somos tu centro de reconocimientos médicos para conductores, animales peligrosos, seguridad, armas y embarcaciones de recreo. Además, somos especialistas en acupuntura médica, psicología, medicina general, nutrición y fisioterapia. Estamos en la J, en la calle Felisa Gale 1, esquina Avenida Cataluña. J Salud. Tu centro médico. El depósito no es la mejor opción para la inversión a largo plazo. Y te voy a explicar por qué. Si inviertes 10.000 euros en un depósito bancario, al cabo de 10 años se acaban convirtiendo en 8.400 por las comisiones bancarias y la inflación generada. La misma inversión en bolsa te reportaría 18.000 euros más. Descubre fondos.com, el asesor automatizado de inversión que te ayuda a invertir tu dinero de forma inteligente y personalizada. La tristeza, los nervios o la falta de sueño no son una enfermedad. Mejora tu salud con hábitos saludables y evita el abuso de fármacos. Cada año en Aragón gastamos más de 400 euros por habitante en medicamentos. ¿Son todos necesarios? Solo son eficaces y seguros si se toma los adecuados en el momento necesario y en la dosis justa. Evita medicar tu vida y sigue el consejo de tu médico o farmacéutico. La vida es mucho más que pastillas. Gobierno de Aragón. Coal Reformas, avenida Goya 16 o 3w.coalreformas.com ¿Tu agenda está llena de bodas y eventos donde no sabes qué ponerte? Entonces, ¿por qué comprar si puedes alquilar? En la trajería podrás alquilar tu chaqué, frac, smoking o traje para ser el más elegante sin que tu bolsillo se resienta. No esperes más y ven a reservar el tuyo. La trajería. Estamos en pleno centro de Zaragoza en la calle Gil de Jasa 7 junto a Sagasta. Evocando a los aires del sur, la pesquería de Monumental, taberna marinera. La mejor elaboración de producto fresco. La pesquería, arroces, frituras, los pescados y mariscos con el toque monumental. En calle Zurita 18, la pesquería. La Romareda volverá a vivir este sábado una de sus grandes tardes. Uno de esos partidos que los aficionados más jóvenes están comenzando a degustar en el tramo final de este curso y que los más veteranos saborean con gusto recordando los tiempos de un Real Zaragoza gigante. La vuelta del playoff de ascenso a primera división frente al Numancia será, pase lo que pase, uno de esos encuentros que se quedan grabados a fuego en la memoria del aficionado. El estadio zaragocista camina en dirección al primer lleno de la temporada, ese que se rozó frente al Huesca y que apunta a convertirse en realidad durante la jornada de hoy o como tarde en las horas previas al partido de mañana. Al cierre de las taquillas en la noche de ayer jueves ya eran alrededor de 8.400 localidades vendidas. Un goteo constante de aficionados desde el lunes. Después de sumar un valioso empate a uno en Soria que permite al Zaragoza afrontar con ligera ventaja el encuentro de vuelta de la eliminatoria mañana a las 6 de la tarde. Un empate que adquiere un punto extra de valor por el escenario en el que se disputará el encuentro. Una romareda en la que el equipo ha fortificado su gran reacción de la segunda vuelta. Prosigue el sinfín de noticias inoportunas de índole deportiva en torno a los asuntos cruciales del Real Zaragoza del futuro inmediato. Informaciones que surgen de grifos ajenos en medio de la disputa de la competición más crucial para el zaragocismo, la promoción de ascenso a primera división. Joseba Imanol y Diáquez, vasco de 46 años, tiene casi todos los boletos para ser el entrenador del Real Zaragoza el año que viene una vez se confirme la marcha de Nacho González al Deportivo de la Coruña al final de este curso cuando la promoción de ascenso a primera que disputa el cuadro zaragocista en estos momentos concluya. La elección de este técnico Donostiarra está avanzada por parte del área deportiva y ejecutiva del club que vienen trabajando al respecto de manera acelerada desde la pasada semana en varios frentes abiertos de negociación. Joseba Imanol y Diáquez ha entrenado esta temporada al AEC, la narca de Chipre, su club más destacado en su trayectoria como entrenador. Antes en España había trabajado en banquillos de segunda B, en concreto en el filial realista, el Polideportivo Ejido, el Guijuelo, el Real Unión de Irún, el Toledo y el Lleida. Esta tarde de nuevo el cielo se cubrirá en la mitad occidental de Aragón. Vuelven las nubes consecuencia de un frente que llega desde el oeste de la península ibérica. De nuevo en la ibérica, precisamente, y en el Pirineo, probabilidad de lluvia no se descarta en el resto de esa mitad occidental, pero no van a tener nada que ver con las tormentas pasadas. Va a ser una lluvia más dócil, más mansa. En cuanto al viento del sur y temperaturas sin cambios o en ascenso, precisamente porque seguimos con ese viento del sur, con bochorno. 29 grados de temperatura máxima en Zaragoza, 25 en Huesca y hasta 24 en Teruel. En un día, en cuanto a las temperaturas, sí que parece de junio. Mañana sábado de nuevo llegarán las nubes con chubascos y con tormentas asociados, sin descartar que de nuevo sean localmente fuertes en el Pirineo. Pero volvemos, por lo tanto, a una situación pasada de estos días que se vuelve a manifestar mañana en la comunidad autónoma. Con pocos cambios en las temperaturas, localmente incluso pueden subir más. Y es que todavía ese viento del sur, ese viento que llega recalentado a Aragón, va a favorecer temperaturas ya de verano, por lo menos en el Valle del Ebro. 32 grados de máxima mañana sábado en Zaragoza, 26 en Huesca, 22 en Teruel. Les avanzo que para el domingo bajarán algo las temperaturas y seguirá el ambiente lluvioso y tormentoso en buena parte de Aragón. La tristeza, los nervios o la falta de sueño no son una enfermedad. Mejora tu salud con hábitos saludables y evita el abuso de fármacos. Cada año en Aragón gastamos más de 400 euros por habitante en medicamentos. ¿Son todos necesarios? Solo son eficaces y seguros si se toman los adecuados en el momento necesario y en la dosis justa. Evita medicar tu vida y sigue el consejo de tu médico o farmacéutico. La vida es mucho más que pastillas. Gobierno de Aragón. Ven a descubrir a Zarina Fusión y su ilustre barra. Desayuna con fuerza eligiendo uno de nuestros 45 minis. Para comer, pescados y carnes a la brasa y menús degustación de temporada. Y en invierno también puedes disfrutar de nuestra terraza climatizada. A Zarina Fusión, frente a la Plaza de Toros de Zaragoza. Teléfono de reservas 976-09-66-06. En Zaragoza, Orly es el nombre de tu tiempo libre. Alquiler y venta de caravanas, autocaravanas, campers y remolques tienda de las mejores marcas. Primor, Naus, Stergeman, Zen, Kayak, Comanche, Pilot... También boutique de accesorios y recambios. Todo ello a precios competitivos. Ven a vernos a Orly, carretera de Huesca, junto a Rotonda de la Mar. ¿Está pensando en hacer una reforma en su vivienda local o comunidad? ¿En Coal Reformas lo hacemos? Desde la obra más sencilla hasta la más alta calidad. Vea su baño y cocina en realidad virtual. Su reforma, como siempre imaginó. Mejoramos cualquier presupuesto. Más de 35 años de experiencia. Coal Reformas, avenida Goya 16 o 3w.coalreformas.com Cuchillería San Gil, la de toda la vida, le sigue atendiendo en su nueva ubicación. Méndez Núñez 24, nueva imagen con la profesionalidad de siempre. No se confunda, en el tema del cortar hay que acudir a los mejores. Méndez Núñez 24, la de toda la vida. También en Facebook, Cuchillería San Gil, la de toda la vida. Evocando a los aires del sur, la pesquería de Monumental, taberna marinera. La mejor elaboración de producto fresco. La pesquería, arroces, frituras, los pescados y mariscos con el toque monumental. En calle Zurita 18, la pesquería.